Yo sé que cuando el tiempo haya pasado Tú quizás hayas encontrado Otro amor en la distancia Pero a pesar de todo yo te quiero Y el recuerdo de tus besos Aún mantiene su fragancia Quizás si alguna vez sueñas conmigo Te despierten los latidos De tu corazón ansioso Y pienses que tan solo ha sido un sueño Aunque sientas la alegría Que nos dé un sueño hermoso Y entonces estarás arrepentida Pensando que tu vida ya no es vida Y yo seré el motivo de tus sueños Igual que como ayer yo fui tu dueño Y sentirás mi amor eternamente junto a ti Quizás pronto regreses junto a ti Tú sabes que aunque el tiempo haya pasado Si regresas a mi lado Yo por ti estaré esperando Porque al igual que tú sueñas conmigo Yo despierto con tus besos Cada vez que estoy soñando Yo quiero que regreses a mis brazos Para sentir los latidos De tu corazón ardiente Mirarme una vez más en tus pupilas Susurrarte el oído Y besarte locamente Y sentirás mi amor eternamente junto a ti Quizás pronto regreses 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 junto a ti